Me pasaba las zorras en el tejado o delante de la hoguera, meditando, mirando al fuego, obsesionado con la canción, intentando desgranar los fragmentos de la memoria retenida en mi alma. Reynos estaba preocupado, pero solo lo demostraba, dejando disimuladamente a mi alcance frutas, jugos y alguna que otra pieza de cecina. Algo me indicaba que estaba en el buen camino, y no sé si por misericordia o porque quizá no había más de dónde buscar, empezamos a saquear las tumbas donde antaño parece ser que murrieron algunos de nuestros ancestros. Incluso en nuestros paseos solía quedarme en trance, mientras mi hermano cargaba con todo el trabajo. No buscábamos ni artículos de valor, ni botines ni ahorro, ni siquiera estábamos buscando armas, aunque haber encontrado alguna hubiera supuesto un buen avance. No, nosotros estábamos revisando las reliquias enterradas junto a los cuerpos para encontrar pistas, para saber dónde estamos, para saber cómo salir de aquí. No, no, no. Muy bien No, 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 a picar, a picar Yo te quiero ver a trabajar ¿Qué es eso de estar descansando, hombre? Ah, dale ahí, dale ahí Venga Y todas las pepitas de oro que encuentres son mías, ¿eh? Que por algo soy el patrón Trabajas para mí Vale, ahora empiezo a avanzar recto Hombre, no es tan fácil conseguir una casa subterránea Bonita y simétrica Pero se puede hacer bastante bien y quedan cosas muy chulas Se puede usar el terreno a tu favor, ¿no? Construyendo un foso para que caigan los enemigos Preparando trampas Esto, digamos, es un cementerio descarado ¿De acuerdo? A ver cómo explicarlo, ¿no? Hay cementerios que se nota mucho, mucho, mucho Que son cementerios Y hay otros que son mucho más discretos Que son dos piedras una encima de la otra Vamos, un monumento megalítico, ¿no? Y bueno, si rompemos esa piedra Debajo de la piedra solemos encontrar Dos o tres huesos ¿No? Y está bastante bien Si me cae la piedra encima, bro Tienda hueco que hay aquí, ¿eh? Sí, sí Te vamos Te estamos viendo trabajar ¿Consigues huesos hasta ahora? Yo ahora Ahora me uno No, sí Irán saliendo, en realidad El cementerio es bastante grande Y has picado Muy poquito Epa, 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 epa Mira, aquí hemos encontrado Cinco ámbares ¿Veis que están aquí flotando? Bueno, pues Los recogemos Y seguimos Mira, aquí tenemos unos huesos ¿Los veis aquí arriba? No voy a ver No voy a cogerlos Voy a picarlos Para que veáis lo que os sucede ¿Eh? Quedan en el aire Pues pueden pasar dos cosas Una Que queden en el aire O dos Que ahora caigan Y se posen en el suelo Igual que esta roca ¿Ves? Voy a vigilarlo aquí Exactamente Bueno, pues vamos a coger los huesos Cójelos tú Que tú ya tienes en el inventario ¿Verdad? Ahora Y nosotros estamos petados Muy bien Bien, pues esta es una de las maneras que tenemos de reunir huesos Vamos a por la siguiente Que es más fácil Y a la vez Más complicada ¿Cómo puede ser eso posible? Pues muy fácil Es más fácil encontrar huesos Porque está plagado de esqueletos Y cada vez que matamos un esqueleto Nos dan huesos Pero Conseguir matar un esqueleto No es tan fácil Como picar un cacho del suelo Y no vamos a enfrentarnos a un esqueleto Nos vamos a enfrentar A lo mejor A diez esqueletos O a un esqueleto nivel 2 O O a un arquero esqueleto Que vienen Acá me encontré huesos Mira Ahí me encontré huesos Y me conté a mí ¿Está en este candado a ver tú? Sí, hace dos horas Estoy bien Voy Estoy bien, estoy bien Sí, está bien Perdón Está bien, está bien Ah, que ¿Viste cómo ha quedado el árbol aquí arriba? No es verdad No me ha matado, tío ¿Quién te mató? El árbol ¿Qué? Muy bien ¿Un hueso has encontrado? Sí ¿Y nada más? Nada más Eso es porque aún falta por aquí Ya te digo Que como mínimo dos huesos Mira, aquí hay unos Toma, cógelos Vamos a ver Tengo que ir a reponer el pico Da igual Puedes cogerlo Ah, vale Vale Ahora vamos a ir ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia qué parte del bosque? Abajo tenemos un buen bosque negro Sin explorar ¿Vamos hacia abajo hoy? Sí Bueno Además tenemos la casita En el sur Que podemos aprovechar Y necesitamos cualquier cosa Te sigo De todas maneras Da igual que no hayas saltado Porque ya está escalado Hasta Los huesos Mirad Aquí tenemos Un yacimiento de estaño Busca que por aquí Cerca hay otro Rey Seguro El estaño siempre está por las orillas Rey Mira, aquí tiene Aquí tenemos estaño Cuidado que pesa mucho Pesa bastante, sí Corazones de Surtling Se llama el cubo Que te he dicho antes Bueno, ahí habéis visto Cómo son las minas de estaño Y seguramente Si buscamos un poquito Vamos a encontrar por aquí Una de cobre Que todos los que me lean Tengan cuidado con los grisucios Moradores de la oscuridad Que carecen de alma Nacen de la podredumbre y la lluvia Y brotan del suelo Como si de setas se trataran No tienen nada en la lengua Ni tras las cuencas de los ojos Y hasta aquellos que no teman nada Deberían amedrentarse Cuando las almas de los asesinos O pecadores se pudren bajo tierra Se crea un quiste Vacío que atrae la roca La madera Y el moho La turba se vuelve carne Los juncos se vuelven trenzas Y los harapos se vuelven piel No deberían ni poder caminar Pero cuando cae la noche Se mueven Si quienes leen esto Se topan con uno Mientras van armados Sajadlo Para que salga O en todo caso Acercadlo a una antorcha Pues las llamas los aterran Bueno Esto es territorio de grisucios Los enanillos grises pesados Son sus engendraciones más enanas de ellos Con calma Que aquí habitan Seren mucho más peligrosos Que los grisucios Y aquí vive David el gnomo ¿Ves? Aquí Justo debajo de aquí Ahí vivía David el gnomo Y aquí toda su familia Nos llevamos sus casas Y nos las vamos a comer ¿Eh? ¿Qué te parece? Ajá Ahí está Vestimiento de pobre Muy bien Ala Ya está Ya está Emociona Pesan mucho estas cosas Cógelo Está ahí dentro Aquí hay más ¿Eh? Todo 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 esta roca Es yacimiento de cobre Pero no Que pesa mucho Y no tenemos Forja Pero Pero Botón secundario Abrimos el mapa Ponemos beta de cobre Y así nos vamos a acordar Que aquí hay una Vamos a poder venir aquí Con los trastos Montar Montar una Una mesa de trabajo Para poder reparar Mira ahí viene Un compañero amigo tuyo Y cuidado Y cuidado a los grisucios Que cuando atacan en manada A estos niveles Mira mira Cuidado Atrás 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 Un troll Un troll Saca el arco Y no pierdas La estamina Y a la cara A punta de la cara Que le duele Au ¿Ves? Yo creía que me iba a escapar Detrás del árbol No pasa nada Ahora llevo otra vez Por eso Intenta Mantener la distancia Jugar con él A través de árboles Usa Su ataque en área Para romper Por ejemplo El cobre Así puedes farmear cobre Sin tener pico También Por ejemplo No se ahoga, ¿no? No, no se ahoga, no Pero si eres Suficientemente hábil Te puedes Encaramar Encima de su cabeza Y matarlo Desde ahí arriba Bueno, viene mi día Mano, mano No sé A ver Sub Abierto Uh Si te siguen varios ¿De qué voy a escapar ahí De enano, eh? Que le into Ah, no puedo seguir Ahí va Se pone gigante, eh El troll ¿Dónde se fue? Se vino por este lado, yo estaba persiguiendo pero... Como me empezaron a seguir unos helados... Pero un helado... Si, si... Vamos, que te cagaste... Míralo, está ahí... Cuidado, eh... Espérame, espérame... No, me muero... Uff... Queda uno de vida... Corre, pues, corre... Peppa Pig, corre, salta, salta... Corre, salta, salta... Eso se va a censurar, ¿no, después? No, no... Nunca se sabe...